Y para hablar acerca de este tema la tenemos en nuestros estudios de la ciudad de Cochabamba, los estudios de Avallá, la televisión en Cochabamba, a la concejal Selima Torrico. Concejal Diego Montaño la saluda, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a Diego, un saludo desde la Allasta y gracias por la invitación para la entrevista. Muy bien, concejal, queremos saber cuál es la situación actual del municipio de Cercado en medio del gobierno de los demócratas con un alcalde suspendido, con detención domiciliaria, por presuntos hechos de corrupción, con otro concejal de demócratas que aparentemente estaba extorsionando a un colega de demócratas también, una pelea interna entre los demócratas con la alcaldesa interina. ¿Cuál es la situación? Bueno, primero, aquí en Cochabamba, y me animo a decir así, escuchamos a la población, decían de que, bueno, nosotros como población siempre necesitábamos, o sea, queríamos un cambio, dice, ¿no? Pero ahora estamos totalmente decepcionados. Entonces, yo digo, pero ustedes han, entonces, usted ha debido votar, le digo, en la calle o en los micros, me dicen, claro, yo creí que iba a mejorar lo que es la administración, además de que se iba a emplazar más proyectos de desarrollo, pero no hay nada. Entonces, eso demuestra de que la población cochabambina hoy en día, en este momento, está totalmente decepcionada con la corrupción realmente que ha sucedido en el municipio de Cercado, Cochabamba, bajo la administración de los demócratas, en este caso. Exalcalde José María Leyes de los Demócratas no ha entrado a administrar a Cochabamba, sino ha entrado a lo que es a estafar, a robar. Porque desde el primer, desde los primeros meses, nosotros veíamos acá en el municipio de Cercado que ni siquiera había proyecto, por ejemplo, uno de los temas de la plaza para mejorar la plaza 14 de septiembre. Preguntábamos, ¿cuánto es el proyecto? Si es que, digamos, hay recursos. No se sabía y es más de que en una ley presentaron de que a la plaza, que, por ejemplo, nadie podía entrar, solamente a la plaza podían entrar, por ejemplo, la de la buena familia. Eso mencionaban el señor Edgar Gainza y José María Leyes. Y en fin, de que en este proyecto también casi con 14 millones de bolivianos figura el proyecto, pero ni siquiera, o sea, la ejecución, pero en los hechos de obras públicas han acabado lo que son los pisos, lo que son, por ejemplo, los jardines, y en la ejecución figura, por ejemplo, casi 14 millones de bolivianos. Después, posteriormente, hemos ido como concejales con el rol de fiscalización y en el marco de la ley 482, averiguando, además solicitando información que recibíamos, Diego. Lo que recibíamos era insultos, incluso de uno de los secretarios, del señor Alex Contreras, donde nos decía solamente que estos consejiles, nos trataban de consejiles, que ni siquiera nos daban la información, simplemente menospreciar y hacer todo lo que les daba la gana a ellos. Nosotros quisimos de que vengan a informar, por ejemplo, de la adquisición de las mochilas y lo propio del desayuno escolar de las unidades educativas, ateniéndose a la mayoría, nos negaban. Con el voto decían, no va esta petición de informe oral. Imagínense de que tantas cosas que pudo ocurrir, pero gracias a Dios, yo digo, el tiempo nos ha dado la razón. En caso de la adquisición de las mochilas, imagínate de que el precio de las mochilas tiene 26 bolivianos. ¿Y en cuánto nos estaban dando? 147 bolivianos. ¿Cuánto nos estaban robando? Casi 119 bolivianos en cada mochila. Gracias a Dios, esto está en investigación, ahora llamado Mochilas 1, Mochilas 2. También se está ampliando la investigación a la adquisición del primer año, seguramente se llamará Mochilas 3. Pero ni siquiera eso, Diego. La adquisición de las cámaras de vigilancia, por ejemplo, en Cochabamba, en la adquisición de las cámaras, de 200 cámaras, que costaba cada cámara, de acuerdo a las cotizaciones, 21 mil bolivianos, que se llama 1.150 bolivianos. Y ellos nos estaban dando, han ajustado a 22 mil 500 bolivianos. Entonces, imagínate de que solamente en eso cuánta de plata al municipio están estajando los demócratas aquí en un municipio de cercano. Pero después, recientemente, entre los demócratas hay un problema, de que un concejal demócrata de Colcapirua, del municipio vecino de Cochabamba, denuncia de que al concejal demócrata Edgar Gainza, del municipio de cercano, resulta ser, digamos, le pillan o le agarran con las manos en la masa, decimos, de que pidiéndose plata, recibiendo plata. Imagínense, ahora, este ex, perdón, el concejal demócrata del municipio de Colcapirua denuncia de que les estarían estajando también casi más de un millón 300 mil. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible? Unos recursos, por ejemplo, de ciertas, de terceras personas, podían estar, digamos, invertidos, o sea, como ni siquiera sin contar en el POA, dentro del municipio de cercano, ¿con qué fin? O sea, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la intención de esto? Que se investigue, ¿no? Aunque en Cochabamba están manejando de que estos recursos que ha recibido Edgar Gainza, del ex, perdón, del concejal demócrata también de Colcapirua, que no fueran, digamos, que no ha sucedido dentro del municipio. Pero son relacionados a los hechos de corrupción. Además, son entre demócratas que se están denunciando y esperamos en este Diego. Nosotros vemos muy preocupadas en la administración de justicia. Hasta ahorita hay tantas chicanadas jurídicas de parte de la defensa de José María Leyes, de parte de los abogados. Dicen ahora al consejo nos quieren involucrar para que se restituya a su trabajo laboral, que el consejo municipal no está en nuestras competencias para tratar, en este caso, su caso jurídico legal de la corrupción al José María Leyes. Entonces, eso también se está ventilando un supuesto memorial que han hecho ingresar para que el consejo restituya, por ejemplo, a su fuente laboral. Los demócratas no se que harán, por ejemplo, el día lunes, perdón, el día martes, tenían que hacer conocer a la población, o sea, cuál era la figura legal, de acuerdo a nuestras competencias, pero se lo están guardando, parece indicando de que tiene que haber un informe legal, no sé, o tal vez estarán esperando alguna chicanada jurídica más de parte de sus defensores de José María Leyes. Pero ahora, en tema de Edgar Gainza, lo que ocurrió, por ejemplo, martes en la tarde, cuando se hace agarrar con las manos en la masa, recibiendo plata, por ejemplo, de otro concejal demócrata, día miércoles hacen aparecer una licencia, día jueves no asistió, viernes no asistió, y este lunes hacen aparecer otra licencia, dos licencias, ya para martes y miércoles habilita a su suplente, para hoy día, mañana y lunes tengo entendido también que ha, en este caso, ha solicitado de que habilitar a su suplente del señor Edgar Gainza. Digo esto porque de las dos licencias, Diego, de acuerdo al reglamento, cualquier concejal de los 11 concejales tenemos dos días libres, hábiles, dos días hábiles libres, seguramente a eso se han tenido dos licencias, pero de los de otros días ya tiene falta el señor Edgar Gainza, pero después también tiene su derecho de habilitar como titular a su suplente de cuándo, hasta cuándo, entonces seguramente están en eso, pero debemos decir también, como cochabambinos conocemos a este señor, de que no hace falta su presencia ni su ausencia del señor Edgar Gainza, tal vez falta, digamos, a los demócratas para lo que es, para un show político o para un show mediático, de que el señor Edgar Gainza nunca ha sido formal, serio en su trabajo, a la hora que quiere llega, un rato llega, se va, un rato está, se va en las sesiones ordinarias, y en las audiencias públicas, por ejemplo, el señor Gainza casi nunca está, solamente viene a hacer presencial, después desaparece, no escucha, por ejemplo, en las audiencias públicas, lo que clama la población, cuántas veces han reclamado diciendo de que la población, los que vienen a las audiencias, ¿por qué no están los demás concejales? Entonces, queríamos que escuchen, bueno, en fin, en estos tres años y más, creo que a lo mucho, digamos, este último reciente, ha estado solicitando respecto al cumplimiento de manual de funciones del señor Alex Contreras, del director de recursos humanos, del director de movilidad urbana, de esa gente ha estado solicitando y nunca más, simplemente cuando era presidente del consejo, una soberbia, imposición, yo gracias a él también, digamos, cuando decían de que a la plaza solamente pueden entrar la gente de buena familia, en fin, con esas palabras discriminatorias, realmente eso nomás era su trabajo del señor Edgar Gainza, gracias a él también de que la carta orgánica en Cochabamba no hay, ¿por qué digo esto? El señor Edgar Gainza justamente casi a fines del 2015 contrataron al señor Iván Arias, a su empresa, para que realicen nuevamente un reglamento de la carta orgánica, pagan al señor Iván, contratan al señor Iván Arias, casi con 49 mil bolivianos para que hagan el reglamento de la carta orgánica, de los cuales, de los 49 mil bolivianos, pagan casi 25 mil bolivianos, no hay tal reglamento elaborado por el señor Iván Arias, simplemente ha contratado para 2016, casi cerca a febrero 2016, 21 de febrero 2016, como jefe de campaña al señor Iván Arias, con la plata del consejo no hay ningún producto de nuevo reglamento para la carta orgánica, entonces eso también lo decimos, y ese tema está en la Contraloría, esperamos que también don señor Iván Arias sepa devolver los recursos de lo que ha recibido del municipio de Cercado y sin entregar ni un producto para la reglamentación de la carta orgánica. Entonces, de que en el municipio de Cercado, Diego, realmente preocupa, porque los cochabambinos, cochabambinas, no merecemos este maltrato de los demócratas, como ha sucedido, digamos, un desfalco económico, maltrato económico, la corrupción de los demócratas en el municipio de Cercado, porque en el municipio de Cercado los demócratas han visto realmente como su caja chica, saquear y saquear, entonces yo creo que nuestro rol también es cuidar los recursos y no más ese manoseo político económico de los demócratas en Cochabamba. Consejal, quisiera hacerle una pregunta, porque el alcalde suspendido, José María Leyes, alega que el movimiento al socialismo tiene una persecución política porque él se perfilaba como un líder a nivel nacional y por su parte el concejal también, Edgar Gainza, que fue encontrado en una situación bastante incómoda porque habría estado recibiendo por parte de otro concejal de demócratas del municipio de Colcapirua un supuesto soborno para que le puedan pagar un dinero que le había prestado al alcalde suspendido, es decir, el concejal Gainza dice que esto fue algo montado por el movimiento al socialismo, ¿ustedes han podido organizar todo esto? Diego, realmente, no sé qué decir, han manejado, es cierto, en Cochabamba esas versiones, los demócratas, José María Leyes nos decía que esto es, por ejemplo, es su antojo del MAS, incluso me decía, por ejemplo, a la Selima que Selima quería ser alcaldesa, hasta eso me mencionaba cuando denunciamos en el mes de abril, cosa que de acuerdo a la ley 482 o el MAS en Cochabamba, nosotros respetamos la normativa, no podemos ser ni alcaldes ni alcaldesas, Diego, porque la ley 482 dice que si hay un impedimento legal, en este caso del alcalde o alcaldesa, tiene que ser elegido o elegida del mismo partido y así lo han elegido de su mismo partido a la señora Karen Suárez, mientras dure su impedimento legal de José María Leyes, pero era un momento muy terrible, ese momento en el mes de abril, mayo, e incluso a sus exsecretarias, a la señora Ninos Calazarte, a la Andrea García, nos mandaban del Ejecutivo, a la hermana Rocío Molina y a mi persona, para que vayamos a comprar mochilas, nos daban con 100 bolivianos, venían para que devolvamos el cambio y nos decían también que nos mandaban con algunos comerciantes a gritar, a amenazar, era de todo, realmente era increíble que hemos pasado, pero cuando uno dice la verdad, o sea, de las denuncias, realmente se tiene un camino largo, la mentira tiene patas cortas, ahí está, porque acaso el MAS administra en el municipio de Cercado, los demócratas son mayoría y ellos son los que están desfalcando económicamente al municipio de Cercado. Lo propio de que al señor Edgar Gainzá, seguramente yo escuchaba que tenía aspiraciones para ser senador, entonces todos tienen aspiraciones, están en su derecho, pero lo que acá, lo que ellos han mentido es que el MAS está atrás de eso, entonces decían, por ejemplo, que ese concejal de Colcapiro había sido del MAS, personalmente yo conozco a varios transjugas, Diego, incluso estando como diputado, se han ido con otro lado, una muestra, por ejemplo, a la Rebeca Delgado, hay otros diputados también, se han ido, a esas transjugas conocemos, pero dentro de nuestra estructura partidaria política, no sé, yo no conozco a cada uno, a uno por uno no conocemos, pero más allá de eso, la diferencia es, el concejal que ha denunciado, ha sido concejal de los demócratas, eso es la diferencia, qué ingenuo había sido, o hubiera sido, o ha sido también, don Edgar Gainza, recibirse plata de un masista, imagínate, de un concejal del MAS, si se quiere, o de uno del MAS, qué ingenuo ha sido, entonces también la pregunta, ¿no? Realmente cuando algo pasa, directamente, ellos echan la culpa al MAS, como si fuera, como si el MAS tuviera la culpa, porque acá, el problema es entre demócratas, y los demócratas, están estafando al municipio de Cercado, tenemos que salvar a Cochabamba, tenemos que cuidar los recursos, no podemos dejar, de que los demócratas, siguen saqueando la plata, del municipio de Cercado, cosa que está ocurriendo en este momento. Concejal, para terminar y agradecerle, este tiempo, que esté en los estudios de Avia Yala Televisión, en la ciudad de Cochabamba, ¿cuál es la situación del municipio? Porque, recuerdo la campaña, de José María Leyes, que prometía, por ejemplo, hacer el yactabús, prometía hacer una nueva terminal de buses, prometía dotar, y equipar la ciudad, con todo lo necesario, ¿cuál es la situación, en cuanto a obras? Teniendo en cuenta, que este año, han suspendido, grandes proyectos de inversión, porque aparentemente, el municipio de Cercado, no cuenta con recursos económicos. Diego, en estos tres años, los demócratas, lo único que han hecho, es terminar, los proyectos, que ha dejado a medias, exalcalde Edwin Castellanos, nada más, porque después, no hay ningún proyecto nuevo, de impacto, en el municipio de Cercado, ¿qué cosas han hecho? O sea, no hay, por ejemplo, este proyecto, de corredor Quintanilla, eso también, ha dejado, un proyecto elaborado, exalcalde Edwin Castellanos, entonces, está apenas, con muchos problemas, en su ejecución, que ni siquiera, pasa del 20% de ejecución, y en estos tres años, o sea, ¿qué han hecho? Lo único, es que han estafado, han debido, hacer algunas cositas, que han comprometido, de construir, 60 unidades educativas, hasta ahorita, apenas, digamos, han terminado, uno apenas, incluso, aquí hay un dato, Diego, por ejemplo, un proyecto, de una unidad educativa, que decían, por ejemplo, para la zona sur, que costaba, 21 millones de bolivianos, unidad educativa, más grande, en el mismo lugar, vamos a construir, con UPRE, con la ayuda, con la ayuda del presidente, solamente, con 12 millones de bolivianos, imagínense, hasta en eso, hasta en los montos, son inflados, los proyectos, y no hay, por ejemplo, proyectos de impacto, como quieren, en unidades educativas, centros de salud, hospitales, de primer, segundo nivel, peor todavía, porque no hay, en esa gestión, ningún hospital, que sea construido, apenas en el hospital del norte, hospital del sur, se ha concluido, ya cuando dejó, también proyectos, en camino, el exalcalde, proyectos asfaltados, quizás, algunas calles, de empedraditos, o algunas calles, de asfaltado, haya hecho, porque también, digamos, hay, en municipio, cuenta con su planta, de procesadora, de asfalto, y, pero después, otros proyectos, de impacto, no hay, y a la fecha, tenemos, por ejemplo, institucional, apenas, donde incluye, sueldos, gasolina, otros, 45% de ejecución, en el municipio, de cercano, pero yo creo, no sé qué pasará, realmente, de que, en su gestión, del José María Leyes, no se ha hecho, ningún proyecto, de impacto, lo que se ha hecho, más bien, es robar, saquear la plata, de manera impactante, a la cabeza, de José María Leyes, de sus concejales, de los demócratas, en el municipio, de cercano. Bueno, preocupante, esta cifra, que nos daba a conocer, 45% de ejecución, es decir, que, nos queda, poco más de un mes, para terminar el año, y tenemos, un 55% de recursos, que se necesitan, para dotar, de servicios básicos, al distrito 9, por ejemplo, que siempre tiene carencias, que siempre tiene dificultades, que no tiene, caminos adecuados, que no tiene, alumbrado público, y ese 55% de recursos, se van a revertir, porque no supieron, invertirlos. Sí, seguramente, va a tener que entrar, a caja y bancos, para nuevamente, reprogramar, para el año, 2019, imagínate, también, Diego, esto no debemos olvidarnos, exalcalde, Edwin Castellanos, ha dejado, un proyecto, ya casi, con financiamiento, que ha conseguido, con el financiamiento, del BID, para lo que es, agua potable, y alcantarillado, para el casco viejo, han entrado, los demócratas, han rechazado, este proyecto, han dicho, para agua potable, y no alcantarillado, el financiamiento, dijo, para los dos componentes, o nada, imagínate, se ha perdido, el financiamiento, del BID, cosa que ahora, tenemos agua del Misicuni, pero cuando suelten, un poco de agua, en todo lado, hay por ejemplo, jugas de agua, no soporta, por ejemplo, los que son, los ductos antiguos, en el municipio, de Cercado, gracias a los demócratas, se ha perdido, este financiamiento, gracias a la incapacidad, de los demócratas, no se ha ejecutado, este proyecto, ahora realmente, estamos, a fin de año, además, un año más, electoral, pobre Cochabamba, gracias a los demócratas, estamos, tal como estamos, realmente, pero tenemos que recuperar, yo creo que los hermanos, hermanas de Cochabamba, están conscientes, que clase de autoridades, administradores, de los demócratas, han entrado, para estafar, al municipio de Cercado, es realmente lamentable, y como Cochabambí, no me duele más, concejal, muchas gracias, por haber estado, junto a nosotros, vamos a estar haciendo, nosotros, un seguimiento especial, a la situación, del municipio de Cercado, porque, en tres años, relojes de flores, y parquecitos, no han solucionado, la ciudad, muchas gracias concejal, si, ni siquiera, ese reloj de flores, no funciona, por casualidad, he tenido una conversación, con quienes han instalado, ese reloj de flores, en Calacala, por ejemplo, me decían, de que, no han tenido, el interés, de hacer, el mantenimiento, además de cancelar, por ejemplo, a toda la obra, entonces, eso reclamaba, yo le decía, necesitábamos, o sea, que se llama, manden una nota, porque no puede ser, que las obras, lo que han hecho, queden como maquillajes, después, al día siguiente, se esté deshaciendo, realmente duele, Diego, a Cochabamba, no, Cochabamba no merecemos ese maltrato, Cochabamba no merecemos ese desfalco económico, de los demócratas, por parte de los demócratas, que nos están pisoteando, yo creo que vamos a estar conociendo, pero lo importante es, hasta donde estemos, cuidar nuestros recursos, la plata que hay, tiene que invertirse, esperamos de que, la alcaldesa temporal suplente, tome decisiones, y no deje, por ejemplo, que los recursos, vayan a otros intereses, que los recursos, vayan a otros apetitos personales, para estar viendo, de aquí a un tiempo, como estamos viendo ahora. Gracias concejal, por este contacto, estaremos volviendo, en otra oportunidad. Gracias Diego, salud, por su intermedio, vamos a estar conversando, yo creo, entonces, muy buenos días, para Bolivia. Hasta luego, muchas gracias, la concejal Selima Torrico, desde el municipio de Cercado, hablando acerca, de esta crisis, del partido, que gobierna, justamente, en el municipio de Cercado, el partido de los demócratas, porque el vicepresidente, de demócratas, a nivel nacional, el primer vicepresidente, José María Leyes, es el alcalde, suspendido por indicios, y hechos de corrupción, vamos a hacerle, un seguimiento especial, a lo que pasa, en el municipio de Cercado.